Sancerito Mix Pura música chingona Vamos a tomar café De mi Colombia Es el café El más duro Y es el soseñor De mi Colombia Es el café El más duro Y es el soseñor Por eso es que todo el mundo Lo que te lo repite Como este café Ninguno come Y comprobará Por eso es que Nueva York En la China y el Capón Me encuentro otro café Que tenga tan buen sabor Por eso es que Nueva York En la China y el Capón Me encuentro otro café Que tenga tan buen sabor Toma maine Toma maine Toma maine Blancos y negros Tomamos café Toma maine Toma maine Y el colombiano Repita el café Salcerito Mix Impresionante Esta es Esta es Esta es La combinación Perfecta Toma maine Toma maine Toma maine Blancos y negros Tomamos café Toma maine Toma maine Si es por un soseano Repita el café Toma maine 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 Toma maine